Bienvenidos a Fan Event Share App y hoy os vamos a enseñar cómo compartir archivos con una tablet ShareStation con la Fan Event Share App. Todo el mundo sabe que con Fan Event 360 Photo Booth App puedes no solamente hacer fotos, GIFs, boomerangs y vídeos, sino que también puedes compartir todos tus archivos por WhatsApp, SMS, email y a una impresora. El problema es que a veces la plataforma 360 o el Photo Booth pueden llenarse de gente y no quieres estar utilizando el mismo dispositivo para hacer fotos o vídeos y compartirlos al mismo tiempo, haciendo que los otros invitados esperen más tiempo en la cola. Por eso es posible que quieras utilizar un segundo dispositivo, como un tablet, para compartir vídeos con todo el mundo sin tener que parar el ritmo de la plataforma. Fan Event Share App te permite compartir fotos, GIFs y vídeos hechos en cualquier software de Photo Booth. Puedes mandarlos directamente a los invitados por WhatsApp, SMS o email. También pueden utilizar un código QR para bajárselo y también puedes enviarlo a una impresora. Las fotos impresas miden 4 pulgadas por 6 pulgadas o 10 centímetros por 15 centímetros y las tiras ocupan 2 pulgadas por 6 pulgadas o 5 centímetros por 15 centímetros. Además, puedes subir los archivos a la online gallery, que se puede conectar a las pantallas de televisión o proyectores del evento. Los invitados podrán elegir sus propias fotos, GIFs, boomerangs, tiras y vídeos y decidir cómo compartirlas. Ahora, antes de comenzar a utilizar nuestras apps, os recordamos que necesitaréis una cuenta de Dropbox para utilizar al máximo el potencial de nuestro software. ¿La tienes? ¡Bien! Todos los archivos que obtengas aparecerán en la carpeta Dropbox, Apps, Fan Event Share dentro de tu carpeta Dropbox. Ahora, ve a nuestro panel de control de Fan Event y crea un evento con un nombre específico. En Selección de producto, escoge Fan Event Share App. Una vez estés dentro, elige la pestaña Compartir y customice las opciones de WhatsApp, SMS, email, online gallery, etc. Ahora que ya hemos customizado nuestro evento, instala Fan Event 360 Photo Boot App de Google Play en el dispositivo que vas a utilizar para hacer las fotos y vídeos del evento. E introduce el nombre del evento que acabas de crear. Una vez dentro, haz login en tu cuenta de Dropbox. Introduce tu usuario y contraseña. Y dale a Iniciar sesión. Dale permiso a Fan Event para que acceda a tu Dropbox. Una vez te aparezca este mensaje en la app, querrá decir que estás registrado en Dropbox dentro de Fan Event. Y siempre que veas tu nombre en el menú de la app, querrá decir que estás logueado. Si en algún momento cambias de evento, de Wi-Fi o crees que has perdido la conexión a Internet por algún motivo, recomendamos salir de Dropbox y volver a entrar. Una vez tengas tu cuenta de Dropbox configurada correctamente dentro de la app, asegúrate siempre de que subir todo a Dropbox está visible en el menú. Ahora, todas las imágenes hechas con este dispositivo serán subidas automáticamente a tu carpeta de Dropbox. Ahora, instala Fan Event Share App de Google Play en el dispositivo que vas a utilizar como Sharing Station. Dale a Login con Dropbox y mete tu cuenta de Dropbox. Introduce tu usuario y contraseña y dale a Iniciar sesión. Dale permiso a Fan Event para que acceda a tu Dropbox. Y siempre que veas tu nombre en el menú de la app, querrá decir que estás logueado. Si en algún momento cambias de evento, de Wi-Fi o crees que has perdido la conexión a Internet por algún motivo, recomendamos salir de Dropbox y volver a entrar. Introduce el nombre del evento que acabas de crear en nuestro panel de control y elige qué tipo de archivos quieres compartir. Fotos, tiras, JPG, PNG, GIF, Boomerang, MP4... Para vídeos 360, recomendamos activar las siguientes opciones. Fecha, hora, MP4 y código QR. Dale a Comenzar. La pantalla mostrará miniaturas de todos los archivos que se hayan hecho con tu primer dispositivo. Todo lo que ves es lo que está dentro de tu carpeta de Dropbox. Hay un botón azul de refresco en la parte de abajo a la derecha para poder actualizar la página. Puedes escoger hasta cuatro archivos diferentes para mandarlos a la vez. Si la pantalla está vacía y no ves ningún archivo, puede ser porque todavía no hayas hecho ninguna foto y la carpeta de Dropbox esté vacía o porque no hayas elegido ningún tipo de archivo en el menú anterior. Cuando ya veas tus archivos, simplemente elige el que quieres compartir y elige la opción de compartir que prefieras. Y ya está. Tus invitados se van a ir con los mejores vídeos y fotos del mundo entero.